Buenas chicos, estáis viendo como ha cambiado el fondo, ¿no? Pues os dije que yo hago tapetes y este es uno de los que me han salido en la última tirada Y lo quería enseñar, así que nada, empezamos con el unboxing Aquí estamos con otra cajita de legados de la semana de Star Wars Y nada chicos, deciros que os tenéis que ir a la tienda donde yo voy Donde me patrocinan todo esto Y la verdad que muchísimas gracias Juanjo Es la tienda de Júpiter Madrid de Norte en Alcoendas, Paseo de la Chopera Estáis totalmente invitados y conoceréis a gente estupenda Y veréis la pedazo de comunidad que tenemos por allí Y es impresionante Nada chicos, vamos con el unboxing Vale Vamos a ponerlo Por aquí, aquí lo tenemos Vamos a darle Un poco, ahí, perfecto Yo creo que aquí Va a ser lo mejor Sí No, vamos a darle Bueno chicos, aquí estamos con los primeros 12 sobres de esta caja Vamos a ver En cada capítulo cambiaré de fondo A ver qué sale No lo voy a ver No lo voy a ver No lo quiero ver Hasta el final no lo quiero ver Así que a ver qué nos sale Y un poco de sorpresita, ¿no? Porque si no Bueno, ya habéis visto lo que me ha salido en los anteriores capítulos Y si no lo habéis visto Meteros Porque es bastante chulo, la verdad Aquí tenemos Madre mía Jope Aquí Mejor Que no podía Vale, aquí tenemos el Investigar Estallido Pastor Fortificar Que después de la preparación del partido Entrabas un escudo a un personaje Y Obi-Wan Como personaje Bien, dos daditos Dos daditos de Obi-Wan Así que Todo Perfecto Lo dejamos por aquí Cogemos el dado Y guardamos La mierda Uy, que se me ha caído un Un sobrecito por aquí Vamos a ver Que Oh Se ha visto, se ha visto Y no se tiene que haber visto Guau Me estoy haciendo spoiler, chicos Me estoy haciendo spoiler Porque no Sé Abrir Vale Fatiga de combate Perseverancia Superar el número Aquí tenemos la cubierta de vuelo Que retira unos dos dados Para infligir tantos puntos de daño indirecto A un adversario Como la mitad de valor De ese resultado Que mostraré ese dado De donde ando siempre Hacia arriba Y Mip Fortuna Villano Dos caras de especial Nueve puntos de vida El especial hace que Tires en tu reserva Un dado de personaje Que esté sobre uno De tus otros personajes Bueno Bueno, oye Este está Super bien Para trolear Al fin y al cabo Así que Nada, vamos a darle caña Otro más Madre mía Esperad, chicos Esperad Porque voy a bajar el volumen Me están breando Pero breando Bueno Bueno, ya le he quitado el sonido Porque madre mía Que no se vea Que no se vea Y creo que ya sé cuál es Y creo que no me gusta Creo que no me gusta Chicos Vale Sí, primera legendaria Confirme Primera baja De 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 legendaria Confirmada Amazen apartado Reequipar Muerto Reyecta Y Grido Legendaria Vale Un punto de daño De distancia Dos Dos indirectos Dos caras blancas Madre mía Tiene siete puntos de vida Y antes de que este personaje Sea derrotado Tira cualquier cantidad De sus dados De personaje En tu reserva Luego resuelve cualquier cantidad De sus dados De personaje En el orden Que Prefieras Madre mía Pues La legendaria Un poco Full ¿No? Me han contado Pero bueno Oye Seguimos creyendo En la magia Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué saco el dado Siempre Primero Y me spoileo Yo quiero un Yoda Bueno Hechizo de erradicación La zona de aterrizaje De Scarif Recordaros Que no digo Que hace las cartas Porque lo he dicho En otros episodios Maniobra peligrosa Ataque preventivo Que es de trama Y El HWK 290 Modificado Que ya tengo Dos dados de esta Y es bastante buena Y me gusta ¿Vale? Así que A tope Aquí lo tenemos Ay Pero ¿Por qué? Siempre 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 Me spoileo Madre mía Bueno chicos Espero que vosotros No lo hayáis visto Y por lo menos Tengáis Ese Esa sorpresa Nespistar La fuerza está conmigo Contactos influyentes Táticas explosivas Y el nuevo Palpatine Darth Sirius 12 vida 2 puntos de daño Distancia 2 cuerpo a cuerpo 2 indirectos Y recursos Acción potencial Es que juegas Un evento de tu mano Reduciendo su coste En una cantidad Igual al número De distintos símbolos De daño Que muestran Tus dados Así que Bien Bien O sea que si tengo Tres tipos distintos De daño En todos mis dados Reduzco en tres Un evento De mi mano Bueno 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 Un alzarse de nuevo No está mal Así que Nada Aquí lo tenemos Al patín Lo bueno es que es Rara Y no es legendaria A ver A ver Voy a ver A ver si no puedo A ver si puedo sacar Solo las cartas Primero Sin ver El dado A ver A ver Sin spoilearme De momento conseguido De momento conseguido Chicos Maquinaciones siniestras Scarif otra vez Viaje de contrabando Nada de trampas Y Trueque Bueno A ver No está repetida dos veces Pero Bueno Oye se acepta ¿Vale? Aceptamos un barco Como animal de compañía Vamos justo En la mitad Me han comentado Así que Vamos a ver ¿Qué hay más? Vale Cobijo Desenfundado rápido Pistolera Golpe a Taru Y como carta Una Rose Ya tengo dos daditos De Rose Tengo dos daditos De Rose Bastante bien Bastante bien Así que No No me parece nada mal Esta me ha gustado Ya lo voy a poner por ahí A ver si me sale una Aila Que Aila Tiene buena pinta La verdad Tengo una en los anteriores episodios Que si no lo habéis visto Os vuelvo a recordar Meteros chicos Meteros Vamos a la leche A ver si puedo no verlo A ver si puedo no verlo A ver De momento no lo he visto ¿Vale? Alarde de valor Arrasalo todo Supera El número Sota lo demás Y como carta rara aún Guardia del templo Jedi Bien Este no le tenía Y me parece muy chulo Ocho héroe Ocho de vida Daño guay Y el guardián Perfecto Perfecto chicos Me está saliendo Muy bien Esta cajita Me gusta Vale Te lo compro Madre mía Como tengo yo La voz A ver No he visto el dado Vale Lo acabo de ver Sin querer Al ponerlo Pero bueno Oye que no pasa nada No ha salido mala Podría imperial Redada Embaucar Atrapar Y VIP Fortuna Segundo dado En la misma caja Bueno Oye No No está tan mal Me parece bien No tenía ninguno Ya tengo dos dados de él 12 puntitos No está mal No está mal Jugable Jugable Ante todo Vale Ha tocado amarillo Solo he visto el dado amarillo Pero no he visto que era Así que ya me puede tocar un cep O algo de eso Uy Pues ha tocado amarilla legendaria Ha tocado amarilla legendaria Como sea un grido Me mato Como sea un grido Me mato Venga Alterar Equipo Someter Depósito de chatarra Y como Rrrrrrr Buuu Tanque repulsor Pirata 5 de De recursos Es un apoyo Que infringe Dos puntos de daño A un personaje Entrega dos recursos A un personaje Y realiza una acción adicional Joder Esa está muy guapa 3 Eh Distancia 4 indirecto 5 indirecto 2 escudetes Y el especial Oye Esa Me da a mi Que no es nada Mala La carta Bueno De momento hemos cubierto El cupo de legendarias Por episodio Así que Vamos Vamos a verlo Sin spoilers En vez de impresioneros Sin spoilers Chicos Quedan 3 ¿Vale? Datos robados Ley y orden Rumores Albert De desperdicios Y como carta Toma Suuuh Segundo dado De Ayla Chicos Segundo dado De Ayla Muy muy bien Mete Considerablemente Cuesta poco Y lo de girar Dados Siempre 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 Es muy Muy Bueno Bueno Vamos con los dos últimos A ver Que no me haga spoilers Venga Ahora no sé Que me puede tocar O sea No sé Que ría De raro Creo que tengo Todas a dos dados Pero lo que quiero Es que me salga Un Yoda Y me salga No sé Algo así Vale Aquí lo tenemos Enfrentamiento Datos sobre el objetivo Inasequible Puente de mando Y Bueno Otra Ayla Ya la tengo tres veces No pasa nada Pues la cambiaremos Chicos La cambiaré Pues no sé por qué Pero la cambiaré Vale A ver A ver Que no quiero ver Que es He visto que es azul Pero no quiero saber más No quiero saber más Ahí Ponte para el otro lado Así que Vale Vamos a ver Tomar posiciones Pláticas de tiro A punto para el combate Momento final Y Desgargar con la fuerza Bien Esta me parece una buena mejora Me parece una muy buena mejora Solo para personajes azules Ya lo hablamos Y gasto tantos recursos Como el coste de un apoyo Para quitarlo del medio Así que Apoyo o mejora Apoyo o mejora Eso puede venir Muy bien Vaya pedazo de especiales ese Venga Vale tres Es lo único malo Pero bueno Oye Me nos da una piedra Pues nada chicos Hasta aquí El capítulo de hoy Vamos con el siguiente Así que A esperar No 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 ¡Gracias!